Estos temas son siempre decisiones en conjunto, donde todos pueden opinar. Y riesgo existe en los dos lados, cuando tampoco tenemos ninguna garantía de que si jugásemos con los mismos, que ganaríamos hoy. El partido es duro, sí o sí, con cualquier once que juegues. Tigres tiene también un gran elenco, y con cualquier equipo que entra, siempre es un equipo fuerte, peligroso. Pero lo más importante en este momento éramos también dar confianza a todo el grupo, a colocar muchos jugadores que nos venían jugando, y vamos a necesitar de todos al día frente. Incluso a Oscar, para darte un ejemplo, claro que en la portería no hay tanto, no es el mismo desgaste que los jugadores de línea. Pero es un tema de que al día frente podemos necesitar de Oscar también, y es muy importante que no esté tanto tiempo sin jugar un partido. Y si me preguntas, ¿risco existe? Claro que sí. Pero aquí estamos para asumirlos, para confiar en todos, es importante a los jugadores sentir que confiamos en ellos. Tampoco menospreciamos el partido, por lo contrario, tratamos este partido como una pequeña decisión, porque es un rival directo por la clasificación a frente entre los cuatro primeros. Era muy importante vencernos hoy. Y sabíamos que tal vez nos faltase ritmo para los jugadores, pero ya nos sobró aire, ya nos sobró la voluntad, ya nos sobró energía para justamente pelear en un partido como este. Bien, hoy todo nos salió bien. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Aquí enfrente, Virginia Robles de Grupo Milenio. Y como diríamos, hablando ya con el periódico del lunes, con el resultado, América manda, no sé si a la liga o internamente, se manda un mensaje de, somos un plantel muy fuerte, porque hoy muestra ese músculo, ¿no? O sea, prácticamente un once alterno y termina llevándose un partido bravo, porque era, como lo dice usted, ante uno de los equipos fuertes. ¿Manda ese mensaje de, este es el músculo de América? Sí, lo que buscamos aquí es tenernos una identidad, tenernos una forma de pensar y de gestionar donde todos son importantes, donde no importa tanto los once que empiezan. Tenemos que ser fuertes en cualquier circunstancia, pero no adianta hablar disto y no hacer, ¿no? Las acciones tienen que ser congruentes con el discurso, con lo que tú pensas. Y aquí estamos haciendo, desde que llegué aquí, rotaciones con el sentido de dar minutos, de dar oportunidad a todos, de ir conduciendo el grupo de una forma donde realmente todos sienten importantes, todos saben de su rol. Yo creo en este camino. Y claro que cuando llegaran los partidos decisivos o instancias finales de las competiciones, siempre los que estuvieron mejor van a jugar. Y hoy los once mejores eran estos porque estaban más frescos, estaban entrenando para este partido, estaban con muchas ganas y así vamos conduciendo, tentando hacer el América lo más fuerte posible, pensando siempre en todos. Hola André, ¿cómo estás de este lado? César Caballero de ESPN. Lamento tener que hacerte esta pregunta, fuera de lo que es lo deportivo, por cómo va el equipo, pero ¿qué opinión tienes de lo que ha sucedido con Julián Quiñones, con esas expresiones de racismo que tuvo que sufrir en el partido contra Chivas? Ya hay una postura clara por parte del club, no está de más preguntarte tu opinión. ¿Qué te parece esta situación? Yo lamento siempre. Para mí el preconceito de una forma general es siempre un problema que nosotros tenemos que combater. El racismo es uno de ellos y tenemos que ser contundentes en la mensaje para la gente, ir cada vez se concientizando más que somos todos iguales, que aquí estamos para convivir en grupo. Y es importante las instancias que les caben siempre agir y no dejar pasar estas cosas en branco. Bien, y aproveito tu pregunta también para aclarar que no hubo ningún tipo de provocación a la banca de Chivas en el segundo gol, porque nuestros jugadores fueron justamente en aquella dirección, en la conmemoración, y yo tengo una forma de conmemorar siempre con los jugadores que meten el gol, que dan la asistencia, y allí fue un golazo de Diego y yo lo busqué en los ojos, entonces la conmemoración fue con Diego, con Henry, con nuestros jugadores. Entonces, jamás haría algo para incitar cualquier cosa, hasta porque no había motivo. Los de Chivas fueron siempre muy respetuosos con nosotros, como también de nuestra parte. Incluso la gente de Chivas también muy respetuosa, no nos sentimos en ningún momento intimidados ni nada disto, entonces no habría ningún motivo por qué yo reaccionar de esta forma. Pero la toma de imágenes no favorece mucho. Realmente parece que estoy haciendo algo, pero les aseguro que no es esto, hasta porque no hace parte de mi forma de conducir las cosas, y jamás haría esto porque respeto mucho la institución Chivas y todo el cuerpo técnico que alista. Profesor, buenas noches. Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Tomando en cuenta el nivel que está teniendo su equipo, tanto en la Liga como en la CONCACAF, ¿Usted tiene presión por sacar el doblete? Es un sueño que tenemos. Es diferente cuando tú te presionas por algo o tú sueñas por algo. Entonces tenemos nuestros sueños y son grandes. Y yo hablé de esto desde que llegué aquí. Y trabajamos de acuerdo todos los días. Y el foco tiene que ser siempre en el próximo partido, por lo que está por venir, intentando colocar cada jugador en su mejor nivel, porque no sabemos exactamente quién va a estar en momentos capitales. Entonces es un trabajo diario de ir mejorando el equipo, ir mejorando cada jugador y mirando el próximo partido. Y bien, y por veces tú te das el derecho de pensar un poco más frente, de alimentar tus sueños, alimentar las cosas grandes. Y minutos seguintes ya estás trabajando, ya crías un foco muy grande en el próximo rival, porque esta jornada es muy dura, son siempre partidos duros. Aquí no hay un juego fácil, se quiere en esta liga. Y tú tienes que estar atento al próximo paso, si no tú puedes tropezar y puedes ser fatal, como por ejemplo pasó en el primer partido de Real Esteli. Entonces es estar siempre muy, muy enfocado en el próximo partido, en el próximo rival. Y soñar grande, porque esto te hace despertar todos los días con más y más ganas de buscar ser mejor y mejor todos los días. Profesor, de este lado, Julio Ibáñez de TUDN. Normalmente hablas del siguiente partido. ¿Qué mensaje mandarle a tu vestidor para que el clásico del día miércoles para el América sea quizás hasta histórico por el global que pueden llegar a conseguir y no pase lo que sucedió contra el San Luis hace algunos meses con una ventaja así de grande? Sí, sí. Es muy importante entendermos que esta decisión con Chivas es un gran objetivo que tenemos, que trazamos de llegar muy fuertes para este duelo, porque sabemos que es un partido duro, es un rival duro que te exige al máximo, te exige estar muy fuerte. Entonces, el placar pasa mucho por la contundencia que tuvimos, porque el partido es duro y va a ser duro nuevamente. Yo no tengo duda. Siguen abiertos a más de 90 minutos. Hay que jugar estos 90 minutos y jugar bien, respetar al máximo el rival de una forma dedicándose al partido a 100% y llamar a nuestra gente porque el factor local fue importante. La gente de Chivas se echa presente, hicieron una gran festa y ahora nuestra parte aquí de llenar el Azteca, hacer el ambiente favorable a nosotros y hacernos un gran partido para conseguir este primer gran objetivo que era colocar a América entre los ocho y bien, y después seguir pensando paso a paso, pero este objetivo aún está abierto y miércoles es un día muy importante que tenemos que estar muy fuertes para confirmar esta conquista que bien, que demos un paso importante pero aún no está confirmado. Por acá André, por acá Alex Domínguez de Infobae México, sin dejar de lado que se consiguen los tres puntos hoy, lo dijo ahorita Siboldi, ustedes son las que marcaron los goles, él decía que se le hacía un poco injusto quizá el resultado, pero tú te vas conforme con lo que mostraron hoy, tuvieron dos, las dos las metieron, con eso se gana, pero te vas conforme, no, tuvimos más que dos, ¿no? Tivemos cinco o seis chances, hicimos dos, es así, en partidos como este la contundencia, por cierto, te marca la diferencia, ya en otros partidos que no ganamos por veces la contundencia nos gustó y yo me recuerdo de hablar un par de veces sobre esto, incluso las preguntas eran siempre en torno de ¿te preocupa la falta de contundencia? ¿Por qué el equipo está perdiendo goles? Este tema ya, que bueno, una roda de prensa sin este tipo de preguntas significa que ya demos la vuelta en este tema, nuestro equipo está más contundente, claro que hoy me gustaría controlar más el juego, de ceder menos chances al rival, pero yo tengo muy claro que del otro lado tiene un gran rival, un gran equipo, muy bien dirigidos y estos partidos, por cierto, que marca la gran diferencia es la contundencia. Listo, muchísimas gracias. Gracias queridos. Gracias. 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 Gracias.